Disney estrena la nueva película de Marvel, Thor, amor y come... perdón, Thor, love and co... perdón, Thor, stand up... vamos a hablar de Thor, love and thunder. Thor es una de las películas que yo más esperaba en este año, y sí, si sigues mis redes te darás cuenta y sabrás de que el cine de Marvel actual no es mucho de mi agrado, y al decir que la película de Thor, love and thunder, era de lo que más esperaba este año, me puedo contradecir, sin embargo me explicaré en el transcurso de este video. Marvel, luego de Endgame, para mí no funciona, es una fórmula muy diferente que al menos en mi caso, en mi opinión, bajo mi criterio, no funciona. Sí funciona para el público que quiere ir al cine a ver una película casual, reírse un rato, ver los personajes que más le gusta, tal vez como lector de cómics, pero hasta ahí, Thor, love and thunder, es una película dirigida por Taika Waititi, y sabíamos hacia dónde la iba a dirigir. Luego de lo que vimos en Thor Ragnarok, sabíamos la dirección que iba a tomar Taika Waititi para Thor, love and thunder, una dirección que en lo personal no me agradaba. Aquí me voy a explicar, desde 2008 que pudimos ver la primera película de Iron Man, hasta 2019 que finalizamos con lo que le llamaron la Infinity Saga en Avengers Endgame, pudimos ver un cine de Marvel muy bueno, muy concreto, muy inteligente a la hora de escribir los guiones, obviamente las actuaciones, los escenarios y todo lo que envolvía la película. Los personajes fueron muy bien desarrollados, por algo les tomamos mucho cariño, pero el Marvel, luego de los eventos de Endgame en 2019, se convirtió en otra cosa. Y me enfocó en las tres últimas películas, Spider-Man No Way Home, que fue puro fanservice, no es ni de cerca la mejor película de Spider-Man, si es lo que nos da lo que queremos, pero hasta ahí. Luego la película de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus, una película dirigida por Sam Raimi que le da este picante extra, pero que tampoco logró cumplir en mi opinión. Y luego llega Thor Love and Thunder, que debería llamarse, como muchos lo hemos dicho y como los memes también lo dicen, Thor Amor y Comedia, Thor Love and Comedy, que es de la que hablamos en este video. Al personaje de Thor parece que le lavaron el cerebro, es otro personaje, es otro Thor y se vuelve muy, perdón la palabra, idiota. Esto parece una parodia de las primeras dos películas que tuvimos de Thor, en 2011 y 2013. Si lo que quieres es ir a ver una película para pasar el rato, reírte bastante, pero que se burlen de tu inteligencia al no darte un guión concreto, esta es tu película. Y puedes ir a verla con total tranquilidad, porque eso es lo que te vas a encontrar. Ahora me explico, ¿por qué digo yo que esta es una de las películas que más esperaba este año, si estoy hablando mal de ella? O digo que el Marvel actual ya no funciona. Cuando converso con algunas personas que hacen listas de las mejores o peores películas del año, ellos me dicen, por ejemplo, que para elegir una película buena o mala, se basan en cuanto esperaban de esa película. Y yo estoy de acuerdo, yo no esperaba nada de Marvel, yo no esperaba nada de Thor. Entonces, ¿por qué me decepciona? Porque es aquí donde agrego otro argumento, si concluyes si una película es buena o mala, conforme lo que esperabas de ella. Pero en mi caso, también, decido si una película es buena o mala, según el potencial que tenga esa película. Porque puede ser que yo no espere nada de Thor, pero el potencial que tiene Thor dentro de Marvel es mucho, basándose en los cómics, basándonos en el Thor que conocimos en la Infinity Saga, y el potencial que tiene Chris Hesworth también como actor. Y es con este punto, este argumento, que puedo decir que Thor Love and Thunder es mala, decepciona y de principio a fin es un circo completo. Hay una diferencia muy grande entre cine e entretenimiento, y esta película de Thor es puro entretenimiento. No podemos decir que esto es cine. Esto no es cine. Repito, esto no es cine. Esto es Kevin Feige, Taika Waititi, los directivos de Disney y de Marvel, viendo una fórmula que les funciona, que les hace obtener buena taquilla, porque son películas para todos los públicos, y simplemente llevándola a cabo. Pero el Marvel actual, luego de Endgame, no es cine. Entre lo destacado, puedo decir que Christian Bale es increíble como Gor. Me hubiera gustado en este caso que él tuviera un desarrollo más grande como personaje, que nos muestren todavía más a fondo o una razón más de peso, por la cual él se vuelve el carnicero o el asesino de dioses. Al principio vemos en la película que le dan un contexto para saber quién es él y por qué se convierte en el villano. Pero me hubiera gustado que su desarrollo fuera más amplio, más sustancioso, cosa que no pasó. Pero cada participación de Christian Bale como Gor en Thor Love and Thunder lo hace ver como otra película, lo hace ver muy diferente, lo hace ver como si él fuera parte de otro universo en el cual incluyen a Thor. Son dos personajes muy distintos. De hecho, en las partes donde aparece Thor, Mike y Thor, Valkyria, con Gor, se convierte en otra película distinta. Christian Bale como Gor increíble. Si la película hubiese seguido la línea que sigue en las escenas de Gor, hubiera sido otro comentario y otra cosa. Para finalizar mi comentario, en el evento privado en el cual estuvimos viendo la película, al final de ella, más de la mitad del cine y las personas que estaban alrededor mío aplaudieron. Incluso escuché gritos detrás mío diciendo que era una gran película, que era increíble, que es lo mejor que Marvel nos ha podido dar. Y evidentemente, sobra decir que no concuerdo con esos comentarios. Me decepcionó Thor Love and Thunder, sí. Y no tanto por lo que esperaba de la película, que no esperaba nada, sino viendo el potencial que podía tener Thor y en lo que lo han convertido en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!